de los errores que no debemos cometer en el día a día, ¿Verdad? En la convivencia con todas las personas. Se encuentra con nosotros nuestra querida Araceli Casarín, bienvenida, Araceli. Muchísimas gracias, encantada, oye, y encantada por este tema. Sí, ¿Cómo no? Por este tema porque creo y estoy segura que se van a identificar todos aquí y allá en Casita. Sí, sí. Hemos hecho corajes también, ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Ok, y el tema de hoy es eso precisamente que decías, esos errores que que a veces cometemos o que vemos que comete la gente. Sí. Y que como molesta. Y que exactamente que no debe de ser por persona civilizada, por el civismo que debe de haber. Por educación. Por educación y ese y que nos choca. Ay, por no decir otra palabra. Por no decir otra palabra porque sí, lo omití, ¿Ok? Ok, vamos a comenzar un ejemplo que puede ser en un aeropuerto, que puede ser una estación de autobuses, en donde sea. Vamos al aeropuerto, vamos al counter a hacer el check-in, y y la gente, hay una línea, y la gente agarra y se pasa, o sea, todavía no le llaman. Y ya. Y ya se pasan. O sea, ¿Por qué hacen eso? No debe de ser. Sí, porque ahí están necesitando toda la educación que nos falta, pero tú nos vas a dar tips para que eso no nos siga ocurriendo. Más bien, les voy a dar esos errores para que los tomen en cuenta y no los comentan. Exacto. O sea, ese es uno. Sí. Este, otra, que llegues ya, haz de cuenta, está toda la fila, que siempre es mucha, ¿No? En cualquier lado. Y ya que llegaste, vas a sacar tu INE. Ay, no. Tu boleto. Ay, no, tu documento. Ay, no, eso ya se lleva listo. O sea, eso ya se lleva ahí, pasaporte, o sea, ya lo tienes que llevar. A la mano. O ya entregaron todo y el, ¿Cómo se llama? Y la maleta pesa más de los kilos que tú compraste o que pagaste. Sí. Y drama. Entonces, ahí tienes a toda la gente. Sacada. Vuelta loca, cambiando maletas. Sí. Sí. Eso, háganlo antes, háganlo en casa. En su casa. ¿Por qué? Porque te perjudica en el tiempo de la gente que está atrás en la fila. Totalmente. Por respeto. Por respeto a la gente que está atrás, ¿No? Ok, pasamos ya al avión, o al autobús, o donde sea, y la regla que te dicen cuando aterrizan es, por favor, no se levanten de sus asientos. Sí. Porque vamos a ir por filas y ahí ves a toda la gente, a la señora, al señor. Todos apacando. Dices, ¿Qué parte no entendieron? De vamos por fila, o sea, de la uno hasta la que sea, ¿No? Sí, es horrible. Y cuando bajan el equipaje, pásenme lo que no me dio chance de ponerlo aquí, y ahí ves a la gente, o sea, eso está mal, de verdad, pero más allá de que está mal, podemos provocar hasta un accidente, podemos golpear a algún pasajero. Claro. Podemos este. Se puede abrir una maleta, o sea, mil cosas. Se vuelve un caos. Sí. ¿Ok? De ahí pasamos al baño público. Ay, no, es que yo no puedo con eso. Sí. Eso me parece. Ya sé. Bueno, de entrada, no deberíamos ir al baño público, ya es como que casa bueno, pero, 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 pero imagínate que te ganan las ganas y tienes que ir, y estoy hablando de un baño público, a ver, no de una gasolinera, de un centro comercial, de un restaurante. Claro. Sí, o sea, ya tampoco te vas a ir a meter a los daños públicos. No, 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 no. Sí. Ok. Número uno, cuando vas al baño, hombre, mujer, por favor, no jalen la palanca, ¿sí? Del WC con la mano. Eso es antihigiénico. Total. O sea, todo mundo ya tocó. Yo lo que hago es que con el pie. Yo también. Yo también. O papelito. O papelito. Sí. Exacto. La otra, dejarla, la tapa abierta. No. No. Es lo peor. O sea, y lo otro que sigue es que esté salpicado. Ay, no, es que yo, eso me crispa los nervios. Sí. Yo cuando pasa eso, yo no puedo. O sea, eso de verdad que es una falta de educación. Es una cochinada. Una cochinada y una falta de educación para la gente. Mira, desde chiquitas, las mamás que nos decían, no se sienten. No se sienten. Hagan de aguilita. Entonces, las mujeres, pues, hacemos de aguilita. Y los niños también. Ok. Exacto, pero es por, también por salud, ¿no? Claro, por higiene. Oye, ok, ya salpicaste. Perfecto. Livia. Porque tú no sabes, la persona que viene, si no va a poder aguantar y se sienta, este, no sé. Claro. Entonces. Totalmente. Cuando te vas, bajas todo, llegas, oye, llegas a lavarte las manos. Ok. ¿Y qué pasa? Y la, y la gente lo que hace es que se pone primero el jabón. Ah, sí. Y luego no hay agua. Oh. Primero aserciorate. Primero hay que checar que exacto, que haya agua. Y parecen detalles tan pequeños e insignificantes, pero de verdad que hacen la gran diferencia. Imagínate en una emergencia de baño, una fiesta, que no hay agua. No, no, no. Y tú ya fuiste al baño. Ay, no. Imagínate. Ay, no, qué cosa tan horrorosa. Bueno, para lavarse las manos, hay que ver unas toallitas, por lo menos. También. Algo, que luego suele, a ver, cuando son fiestas, pues, hay una canastita y todo. Ah, claro. Pero bueno, ya te lavaste las manos y vas al dispensador de papel, con la mano mojada. Sí. Y así le das, ¿No? Y dejas todo. Y dejas todo. Tirado, hechos bolita ahí. El papel de baño, ¿Por qué no lo echan en el WC? Se supone que el WC está diseñado para que, bueno, el papel de baño está diseñado para que el W, para que el papel se disuelva. Sí, claro. Sí. Yo sé que en otras ciudades tienen mucho mejor drenaje que aquí. O sea, eso es verídico. Sí, que no se va a tapar, ¿No? Exacto. Aquí tenemos ese problema. Entonces, pero bueno, esta es otra, otra parte. Pero en cuestión de las chicas y de temas femeninos, Sara, también hay que hablarle. Ese es otra. Ok, el papel de baño lo dejan, o sea, se hacen del dos, espérame, hacen del dos. Ay, no, y unos no tienen por qué enterarse. Y lo dejan expuesto. O sea, ¿Yo por qué tengo que ver la radiografía esa? No, se tiene que doblar. Es horroroso. Se dobla. Es horroroso. Eso se dobla, por favor, hombres, mujeres, eso se dobla, o sea, nadie quiere ver el análisis. Y si ya no les alcanzó doblar, pues, échale otro pedazo de papel, para taparlo. Claro, pero es que aparte, o sea, bueno. Y cuando están en sus días. También. Y dejan. Expuesto. Ahí. O sea. Sí, no, 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 el examen de sangre. Mira, ahí está la toallita. Para eso sirve, para eso sirve, ese, el envoltorio. Claro. Si llevas otro, con ese lo envuelves. Ayer que lo platicaba con unas personas para ver si el tema era, y fue un, o sea, fue verdaderamente con tres, cuatro personas que estaban y me decían, está buenísimo, porque sí es cierto, da, 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 da coraje, da asco. Sí. O sea, dicen, yo lo envuelvo hasta en papel, en papel, así hago una bola. Y luego hay otras que dejan también manchadito la taza, ¿no? Sí, no, 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 eso está muy feo. Sí, así. Entonces, bueno, de ahí pasamos, haz de cuenta, al, al centro comercial. Vamos al centro comercial y la escalera eléctrica, ¿creen que la escalera eléctrica es para, para ellos solos? Sí. A ver, hay un protocolo para la escalera eléctrica. Claro. Y la gente luego no lo suele saber y entonces comete el error, pero aquí se los voy a decir, uno tiene que ir del lado derecho, de su lado derecho. ¿Por qué? Porque tú no sabes si la persona de atrás. Tiene una emergencia. Tiene prisa. Claro. Sí, para subir o bajar. Y lo mismo aplica para las bandas eléctricas. También. Cuando son espacios como aeropuertos muy grandes. Que hay gente que va que sigue corriendo. Claro, que siempre corriendo en el aeropuerto. Por eso es, por eso es. Por eso, es así de amplia, ¿no? Por eso, es así. Y por eso la escalera es para dos personas. O sea, no es para que vayan en parejitas subiendo. Sí, o sea, totalmente. Totalmente. Sí. Totalmente. No, yo a veces. No, yo. Yo. A veces me contengo. Es que eso. Pero. Pero. Pero sí es con permiso. No, yo estoy le digo. Sí, claro. Me das permiso porque en Ciudad de México, yo voy mucho a Ciudad de México y precisamente en el metro, las escaleras eléctricas, la gente tiene muy marcado eso. Del lado derecho, los que no llevan prisa, el izquierdo. Sí. Todos corriendo. Sí. Todos corriendo. Claro. Yo tengo muchos chips en cualquier centro comercial. Yo voy, ¿me das permiso? Crúzate. Claro. O sea. Es que así es como debe de ser. Ok. Llegas a la tienda, te vas a probar y mujeres, no sé por qué hacen esto, pero se meten al probador y tú vas a las tiendas departamentales, de estas con la Z y todo el cuello manchado de maquillaje. Sí, sí, sí. A ver, ni te lo van a lavar, ni te lo van a dar, te van a dar descuento. O sea, ¿por qué no? Lo quieres, ahí está y lo lavas tú. Si no se quita, ese es tu problema, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esto no pase, por favor, yo les sugiero que se pongan el pelo encima y se pongan la. La prenda. La prenda. Las bolsitas. O un pañuelo. Sí, puede ser. Sí, o sea, me decía justamente ahí alguien, es que aquí hay una señora que viene siempre con su pañuelo y así es como se prueba la ropa. Qué bueno. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Por supuesto. O pues no llevar tanto maquillaje o no, no sé, pero sí ser como muy cuidadoso. La otra. La ropa blanca. Sí, sí, de cualquier color. Sí, claro. La otra es que, oye, te entregan la ropa en gancho porque así es como tú la, tú la tomas, ¿no? Y la entregan. Así es que bola. Sí. Y los ganchos, o sea, yo digo, ¿por qué dejan los ganchos? Sí, sí, sí. En el probador. O sea, no, sí, siempre me gusta entregarlo así como ganchito. Sí. Oye, dejar unos ganchos, ten, te los doy, yo soy de esos. Sí, sí, es que sí, es que habla mucho la educación y de verdad que las reglas de convivencia y de civismo normales porque muchas veces decimos, ay, no pasa nada, total, que lo arreglen ellos, para eso están. Exacto. No, no, de verdad que no, porque todo mundo tiene un empleo y todo, pero uno tiene que ser respetuoso de la gente y tiene que ser educado. De ese trabajo, claro. Así es. Porque en esta vida todo es cuestión de educación, chicos. Sí, siempre. La verdad, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. Mira, el error que, el error que mucha gente tiene que cree y que piensa es que las reglas de etiqueta son para gente de dinero con cierta clase social. No, no, no. Y eso es un grave error, ¿sí? Es civismo. Y eso nos lo dan de toda la vida. En el colegio. Claro. Entonces, creo que hace que la vida de nosotros y de alguien más sea mejor. Es como una cadena de favores. Sí, porque de algún punto te va a tocar. Por supuesto. Otras que les tengo es el WhatsApp. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en los grupos, en los grupos, yo no sé por qué, les encanta en algunos grupos dar los buenos días a las seis de la mañana. Y tú dormidas. Yo entiendo que la señora o alguien se levanta a esa hora, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué o para qué? Es lo mismo. Sí, sí. O sea, es lo mismo. Buenos días, bendecido día. Qué lindo, o sea, qué lindo, pero me lo puedes mandar a las ocho o nueve, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo no contesto mensajes hasta las nueve de la mañana. Y de las nueve de la mañana, el último es hasta las once de la noche. Sí, también poner horarios. Si es una urgencia, por supuesto, si es una urgencia, dices, órale, o si estás chateando con amigos. Bueno, pero si es una urgencia, es una llamada, ¿no? Si fuera una urgencia. Exactamente, sí, pero eso está muy bueno marcarlo porque luego la gente es bien imprudente. La gente es bien imprudente y cree que todo el tiempo y todo el mundo está ahí. No, 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 no este grupo es para esto nada más, por favor, limítense a mandar cosas políticas. Yo, yo te voy a decir, yo tengo, y lo voy a volver a subir, hace como yo creo que unos diez, doce años empezó esto de muchos de los grupos de WhatsApp, y había en mi grupo del colegio, una compañera que todos los días, al talor, siete de la mañana, buenos días, y así, ¿no? La cariña, la cariña. El emoji, así, ¿no? Ah, yo también tengo una. Si compas el dedito. Hasta que unas amigas me escribieron, me dijeron, Araceli, por favor, tú eres administradora, haz algo. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Hice las diez reglas del WhatsApp. Deberías de traerlas. Las diez reglas del WhatsApp. Cosas que no debes hacer y que las debemos de aplicar. Ese tema está muy bueno para tratarlo también aquí, ¿eh? Claro, por supuesto. ¿Y ahora qué me dices de los grupos que te agregan? Esa es otra. No debería de ser, o sea, es este, pues una falta de cortesía. A mí no me gusta estar en grupos de WhatsApp. Entonces, cuando veo, ya hicieron uno, dices, ¿y en qué momento me pediste autorización? Sí, es dedicado, porque compartes el contacto de la persona en un grupo que no sabe quién esté. Sí, eso. Pero aparte, ¿cómo para qué? Es que es para invitar para una fiesta. Haz uno de difusión. Claro. Es que no sé. Pregunta. Pero yo te digo. Yo te digo. Sí, totalmente. Y luego cuando te sales, ay, qué sangrona. Qué sangrona, qué pesada. No aguanta nada. No. Es que me salí por equivocación. No. Es que fue error de dedo. Sí, sí, sí. No, es que ya no aguanta. No, pero es que tienen que ser corteses desde la invitación. Desde la invitación. Yo creo que ahí aplica decirle al administrador, ¿sabes qué? Ya no quiero estar, ya no quiero pertenecer, entonces, por favor, me voy a salir, voy a decir que me, ya he tenido casos de que me voy de viaje. Claro. Y este, entonces voy a estar ausente.